El sábado fueron gente de un municipio con parte de la delegación, gente de Castastro, con policías y el camión y una máquina que hizo una barrida de todo el cercamiento que se hizo. Esto ya había empezado hace una semana anterior, un día jueves, donde también se acercó gente de la delegación, principalmente lo que es el delegado, el cual dijo, bueno, vayan haciéndolo tranquilo, no hagan disturbios, vayan limpiando los lotes, acérquenlo, nos dio las medidas. El mismo delegado. El mismo delegado. Digamos, para nosotros es un cierto consenso, el cual ahora dice que nunca dijo nada, que nunca hicieron nada. Eso fue un día jueves, él se presentó los tres días, jueves, viernes, sábado y domingo, estuvo presente en toda circunstancia, también se había acercado gente de Catastro para ver la situación y habíamos acordado una reunión el día lunes, el cual se fue, se habló en Catastro, nos pidió que organicemos como vecinos, que hagamos una lista de todas las familias que estaban, se hizo la lista, se hizo el loteo, digamos, a mano alzada, por decirlo, de toda la gente, se dieron lotes razonables, no es que se hizo una toma y cada uno se agarró un terreno de 100%, se agarraron lotes de 10 por 20, 10 por 15, 10 por 19, y las medidas fueron dadas por el delegado mismo. El día lunes nos reunimos con él y el encargado de Catastro hoy en día, se suponía que más o menos en 15 días no iban a estar dando una respuesta positiva o negativa, no sabían todavía porque se supone que eso son tierras privadas, el cual el privado se supone que para hacer un desalojo tiene que ir el privado con una orden, nunca apareció el privado, simplemente aparecieron ellos con una orden supuesta que nunca mostraron, se le pidió que la muestren, nunca la mostraron, lo único que hicieron es agarrar la máquina y pasar por arriba. ¿Qué es lo que les dicen ahora, que esos terrenos son municipales? No, no te dan respuesta todavía, dicen que está a custodia de la municipalidad, por eso quisimos venir a hablar con el intendente, porque a la hora del día sábado a la tarde, lo que terminaron diciendo, gente de Catastro y gente del municipio, que la orden la dio el intendente del desalojo, entonces queremos una respuesta del intendente, a ver si realmente es así, o toda la gente que tiene alrededor promete cosas y después se lava las manos. Es poco entendible que el mismo delegado le hayas dicho de dividir y después... Si no tenés la autoridad o no sabés la situación, directamente hubiese dicho, mire vecino, lo que ustedes están haciendo acá es ilegal, si a mí me llegan a dar la orden, yo lo voy a tener que limpiar. Y él no dijo eso, dijo, cerquenlo, límpienlo, que ahora que hicimos todo el trabajo para él de mantenerlo limpio, ahora nos viene y nos saca de una patada, nos parece una falta respecto cómo actuaron o cómo hicieron las cosas. ¿No se les dio ninguna respuesta, ninguna propuesta el día sábado? No, 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 nada, vinieron con las máquinas y limpiaron, y fue la gente del municipio, o sea, ¿dónde está el privado? Si se suponen que son privadas, eso lo tiene que hacer el privado con una orden de desalojo y gente, bueno, desde la policía y todo lo que me corresponde. No el municipio, a nosotros nos parece que nos están diciendo una cosa y son otras, y no queremos que nos sigan mintiendo, que nos vengan y nos digan las cosas como son. ¿Cuántas familias son? Somos más de 60 familias.